Turrent, quien en algún momento nos ofrecía sus análisis aquí en Sin Censura con la gran amiga Regina Orozco, la diva Regina Orozco, pero ahí están Adán Augusto, Noroña, Monreal, en momentos en que del lado de la oposición presentan a Max Cortázar como vocero o algo por el estilo, el coordinador Mario Delgado de esta pre-campaña de Claudia Sheinbaum y para ver qué piensan las dos comadres, la saludo con mucho gusto, saludo a la abogada, a la licenciada Laura Ceballos Alcázar y a nuestra querida reina de Xochimilco, nuestra corresponsal Alina Duarte. Laura, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Vicente, pues no puedo estar más feliz, orgullosa de ver a nuestra querida Renata ahí, porque además de ser inteligente, congruente, es necesaria. La voz de Renata es una voz, híjoles, que nos lleva a todas las mujeres ahora sí que ahí a estar en ese, pues, super panel. Acabo de celebrar mucho esta adición, porque bueno, todos los demás ya los estábamos viendo de tiempo atrás, pero sí, muy, muy alegre de ver a Renata. Un abrazo y pues feliz de esta, de este nuevo reconfiguración del equipo de nuestra coordinadora, pues ahora sí que presente, sumándonos a ver en qué se puede hacer útil. Mi querida Alina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, saludos. Pues bien, feliz, ya un poco van cuajando las cosas aquí ya de cara al 2024 y creo que se hizo una realidad esa promesa donde se hablaba de la unidad. Decías tú hace unos minutos, el gran ausente es Marcelo Ebrard, no necesariamente no está, digamos, consolidado, digamos, este contemplado, perdón, ahí en ese equipo vemos a un marcelista de hueso colorado, también ahí los que fueron nombrados, así que bueno, pareciera que todos y todas aspiraban. Te quedas corta, ¿eh? No es marcelista, es marcelísimo. Así se identifica Jesús Valdés Peña en sus redes sociales, lo estoy viendo aquí en Twitter, es marcelísimo. Bueno, a ver cómo. Así que ahí están, ahí están, pues ahí están todos, están todas las corcholatas, ¿cómo? A ver cómo le va, porque es el enlace internacional y creo que la imagen de Marcelo Ebrard luego de dejar la cancillería y su equipo no quedaron en un pedestal en muchas de estas organizaciones de mexicanos en el extranjero por el tema de los consulados, entre otras cosas, ¿no? Sí, hay una gran deuda, ¿no? Independientemente de solo Marcelo como persona, creo que es un tema recurrente dentro de nuestros paisanos y paisanas a quien, pues, todo el tiempo, ¿no? Estamos tratando ahí de aportar la parte formativa, pero creo que hay un tema constante que tú lo debes saber bastante bien, lo has denunciado, lo has retomado, no notes un tema ajeno que es, no ha llegado, ¿no? Una frase recurrente que dicen nuestros paisanos y paisanas, no ha llegado la 4T al exterior y, pues, yo creo que poner ahí como enlace a alguien marcelísimo como con las alianzas, bueno, no sé, ya nos dirá la gente, yo muero por ver después de contarles aquí quién es este personaje, pues yo me voy a dedicar a leer el chat, que seguramente muchos y muchas paisanas desde Estados Unidos nos estará comentando sus impresiones, ahí está este Jesús Valdés viendo a Marcelo cuando estaba diciendo que no había... Quédate con quien te mire como Jesús a Marcelo. Algo así, algo así, sí, miren esa foto, esa foto jamás él subió, entonces, pues ahorita yo voy a leer más bien las impresiones, a mí lo que me interesa es más bien leer a la gente del exterior qué impresión le deja que esta persona forme parte de los representantes, digamos, de los voceros, ¿no? Del equipo de precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum, pero por lo demás creo que no hay sorpresa en tanto que se anunció la unidad desde que se firmó el acuerdo para llevar a cabo todo este proceso del cual la doctora Claudia Sheinbaum fue la que quedó como la precandidata única, ¿no? Ya se hablaba de que iban a estar en diferentes posiciones, entonces, bueno, no es sorpresa que las corcholatas estén, digamos, formando parte, ¿no? A un Oroña, a un Adán Augusto, a un Monreal, esa es la promesa que se hizo de unidad desde un inicio y, bueno, pues ahí creo que en el caso de Marcelo Ebrard, pues tiene de alguna manera un representante también en este equipo. Bueno, pues hay...